Solo veo el tiempo pasar que el día acabe otra vez Odio todo lo que se encuentra a mi alrededor No hay nada que yo quiera hacer A veces las cosas que ama se disuelven Dormidas en el corazón, esperando al despertar Discuten sin una razón Quisiera que todo se rompa sin más Es un caos todo lo de mi alrededor Sin saber que sería mi más grande temor Hermano te voy a encontrar disculpa Aunque paso horas buscando No acepto que cargue solo mi culpa Pude ver, entre escombros pude ver Su mano y entonces escuché Tras tanto pánico nuevamente por fin su pose Mi corazón se detuvo, pensé que estaría perdido Gracias por ayudarme a encontrarlo Mari te agradezco de corazón Todo se ha hecho un caos, debemos avanzar Cada parte se está cerca de derrumbar Si estamos juntos todos podremos superar Quiero volver con mamá y papá No somos los únicos que quieren ver A las personas que aman otra vez Sentir el miedo de que nos encuentren en donde te esperas Y no verlos nunca más Fue en un instante, se detuvo el tiempo por mí Porque mi hermano no se encuentra junto a mí No es si mire lo que sucedió Claro que no, se encuentra justo a mi lado Ya no te escondas hermano, recuerda lo que juramos Permanecer juntos hasta llegar con mamá y papá Esa fue nuestra promesa Ya falta poco, falta solo un poco más Y en el futuro podremos ir nuevamente los cuatro a aquel lugar Lo supe más no lo quise aceptar Lo hiciste para no verme llorar Y aunque me duela el corazón Te llevaré a tu habitación Para que puedas estar en paz Hermana Gracias por estar Mas no seas triste por mí Siempre permaneceré junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!